Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Huawei Mate 40 Pro 5G. Para eso hay que pulsar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ahí está, pulsamos la captura y desde aquí podemos editarla, eliminarla o guardarla aquí. Y todas las capturas se guardan en nuestra galería. Abrimos galería y las capturas se encuentran aquí. Aquí tenemos la captura editada y aquí la original. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.